¡Vaquiardi! ¡Ay cabrón! ¡No mames! ¡Váyanse a la verga! ¡No! ¡Pérense! ¡Pérense! ¡Esto es en serio! Amigos, como saben, anteriormente ya les he comentado que Valorant va a aumentar los costos de los Valorant Points para distintos países de la TAM. Tenemos Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Chile, Uruguay, Perú, Rusia y Turquía. Pero estos últimos dos, pues no son de la TAM y no creo que haya alguien de acá. Y para Europa, pues va a haber un decrecimiento del 5% del costo de los Valorant Points. Ya les hice un video hablando sobre mi opinión ante esta nueva medida de Riot y te voy a resumir en simples palabras. No se me hace mal el aumento, mientras que el material que Valorant ofrezca a los jugadores, o sea las skins, los pases de batalla, pues sean buenos pases de batalla, buenas skins. Y en el caso del nuevo pase de batalla, que yo también ya te di mi comentario, pues a mí no me gustó. Y con este incremento de precios, pues digo, no, aquí sí, aquí sí no concuerdo con un aumento de costos. En cambio, si nos habrían dado un pase de batalla que digas tú, wow, ese pase de batalla está bueno, está suave, vale la pena. Pues bueno, no importa que cueste un poco más, no hay ningún problema porque pues está muy bueno. Pero pues en este caso, al menos en este pase, en mi opinión, no fue así. El pase a mí no me gustó nada. Aún así vale la pena, como te lo comenté en el video anterior. Y ojo, 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 que los costos van a seguir aumentando. Pero posiblemente cada año de Valorant vaya a haber un aumento de costos. Esperemos los países de la TAM que no están aquí agregados en la lista, pues no reciban ese aumento de costo como un ejemplo de los carnales de Argentina. Esperemos, esperemos no tengan aumento de costos porque pues para qué. Pero bueno amigos, ustedes qué opinan sobre este incremento de costos. Hice la siguiente pregunta en la comunidad del canal de YouTube. ¿Qué opinas del nuevo incremento de costos para Valorant Points? Guevara Cieza, Daniel Gonzalo, me dieron ganas de invertir en mi vida personal y llevar el juego de forma más casual. Junior Rodríguez, a menos que bajen el precio absurdo a sus paquetes, estaría bien. Pero como es Riot, lo dudo. Amigos, y antes de seguir con el video, te recuerdo que tenemos sorteo de dos pases de batalla el día martes 14 de septiembre. Te dejo los requisitos en la descripción. Recuerda que hay que ir a seguir a Misfisto en Twitch, también a mí en Twitch, MGTMX. Y seguir los pasos de la publicación de Twitter. Seguimos amigos con el video. Yo también me inclino un poco más acá y olvidé decir que también el costo de los Rarian Points son muy exagerados. Deberían de bajar un poco la verdad. Teo HB, bro. En League of Legends le llevan subiendo el precio desde hace un buen. Yo dejé de comprar porque ya estaba todo muy caro. De por sí, las skins en Valorant son caras. Ahora más. Valió verga. Al menos tengo las que me gustan. F. Bastián Figueroa. Como si estuviesen muy baratos ya. Mateo Rimache. Antes dudaba si comprarlos y ahora no los voy a comprar. Creo que los debieron haber bajado en lugar de subirlo. Santiago Cárdenas. No me la counter strike. Como es que a los que menos ganan le suben el precio y los que le sobran se los bajan. Simplemente Riot. A esto se refiere sobre que a Europa los costos van a bajar de los Brown Points. Y en el caso de la TAM pues va a haber un aumento. Por aquí hay un comentario más adelante que me agrada mucho su explicación del por qué. Y es totalmente lógica y entendible. Y por eso mismo les digo van a seguir subiendo. Render. Hicieron todo al revés. En Europa donde mayormente son países desarrollados económicamente hicieron una baja del 5% de los precios. En cambio en Latinoamérica donde los países no están bien desarrollados aumentaron por porcentaje. Y eso que no es ni un 5 ni 10%. Riot se viene tropezando hace varios meses con el Valorant y creo que esta subida de precios es un tropiezo más. Emiliano Sosa se pone hardcore la raza. Se puso hardcore con este tema. Que estupidez más grande. A Europa que tienen estándares socioeconómicos más elevados y mejores ingresos le bajan. Y a la TAM le suben. Simplemente XD. Luis López. Pues no se me hace descabellado. Lo que sí se me hace estúpidamente caro son los puntos Riot. Los Rarian Points serían. Que les bajen de precio. Todavía que pagamos por skins nos hacen pagar por animarlas. Sale más caro animar una skin que comprarla. Y efectivamente sale muy caro animar skins. Y no sé por qué. Bueno, sí sé. Dinero. Las skins no vienen ya animadas como en otros juegos. Como en Call of Duty. Las skins ya están animadas y no hay que meterle dinero para animarlas. Pero sí, sale muy caro animar skins. Claro que el pase de batalla te da 130 Rarian Points. Pero, oye, pues hay muchas más skins que no solamente con 130 Rarian Points bastan. Juan Giraldo. Me parece una caca en realidad. Uh, chequen este comentario de Ricardo Bautista Bautista. Pues teniendo en cuenta que la empresa su valor capital es en dólares. No es extraño que los países que la moneda se está devaluando suban los precios. Debido a los altos índices inflacionarios. Para verificar esto, vean el histórico de este año del dólar en su moneda local y el índice de inflación. Y ahí está la explicación. Y sí, efectivamente este es uno de los motivos por los que aumenta el costo de Valorant Points. Y va a seguir aumentando durante el transcurso de tiempo. Lo que sí yo le pediría a Riot es que baje el costo de los materiales de las skins dentro del juego. Los Valorant Points. No el costo de los Valorant Points, sino el costo de las skins con Valorant Points. Porque eso mínimo nos haría ahorrarnos unas cuantas monedas. Si bien tú vas a estar pagando lo mismo al juego, pero te van a quedar esos Valorant Points. Para que a la larga puedas comprarte lo que te podrías comprar si no tuviésemos ese aumento. Y creo que quedaría guapo. Pero no, no va a pasar eso. ¡Arrasa! Se ponen pesados. Siu, los Valorant Points son la peor mierda que he visto. Demasiado caro por tan poca cosa. Cider Lover, fino. David Ventura. Pero coño, ¿por qué a los países con más dinero le bajan el puto precio y los países pobres se lo suben? ¿Qué diablos les pasa a esta gente? ¡Coño! Basto A. Perfecto. Ahora un cuchillo. Vale un auto 4x4. Esperanza Loria Cruz. En México, con trabajo, muchos compran un pase. Desconozco la situación económica en Europa y los otros países. No sé si estoy mal, pero siento que el aumento es injusto. Por lo menos hubiera sido parejo. Aquí es donde agradezco tener algunas de las skins que quería y los pases que me gustaron. Quizás sea más difícil de ahora en adelante adquirir skins en lugares como México. Paolo, de a partir de ahora las skins serán más premios que antes. ¡Ah, perro! Z en ti, es un esfuerzo aquí en Argentina para comprar por lo menos el pase. Ojalá no suban los precios sin contar que nos matan con los impuestos. Es prácticamente el valor de dos pases. Según la información que les comentaba, no va a subir los costos en Argentina. Según la información y esperamos que no sea así, pero confirmo. Me ha tocado dar pases de batalla a ganadores de Argentina y sí, es más caro dar el pase de batalla. Diego Díaz, toca agarrar skins del suelo, de por sí. Juan P. Bravo, yo un par de veces le cargué plata a League of Legends. Y nunca más porque me parecía absurdo gastar en jueguitos. Después empezaron a regalar cosas y me pareció genial. Y luego salió Valorant. Y hasta el día de la fecha me parece muy lejano algún día comprar algún skin. Como argentino, no me da plata para darme ese gusto. Por más que tenga ahorros o me sobra un poco, es absurdo lo caro que cuesta un pack de skins. Son como 10 juegos buenos de Steam. O algo así, qué sé yo. Nada, saludos. Pero bueno amigos, prepárense porque la siguiente semana ya tenemos el aumento de costos de Valorant Points. Entonces, pues yo diría que vayan gastándolo porque ya van a estar un poquito más caros la siguiente semana. Y por último amigos, necesito su ayuda para los que gusten. Necesito, requeriría que se pasen al Discord y que me manden captura de cómo se ve la tienda de Valorant Points en sus países. Ya que quiero hacer un video de la comparación de cómo se veía antes la tienda de los costos que tenían y cómo se ve después en sus países. Ya que yo no manejo la moneda de Argentina, de Perú, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de nada de eso. Yo solamente manejo la de México. Entonces, si eres de México, no te preocupes. De igual forma, te agradezco. Yo puedo sacar la de México. Muchas gracias. Pero para los demás países que no sean de México, incluso de Europa, sí me pueden mandar la captura de pantalla de la tienda de Valorant Points. Me lo mandan aquí en el Discord, aquí en la sección general. Por favor, me mandan la imagen y del país que son. Por favor. Y nada amigos, pues ahora sí. Eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya servido. Se pusieron hardcores. Sé que a muchos no nos gustó esta medida. Sí, de alguna forma hay que entender que son medidas que se tienen que tomar. Pero pues a nadie le gusta que le quiten dinero. Y mínimo, si nos quitan dinero, que el material, pues en cierta forma, tenga algo diferente. O sea, mejor a lo que era antes. En el caso, les digo, del pase de batalla. A mí se me hizo peor. Y con el aumento de costos, todavía peor. Esa es mi opinión amigos. Espero les haya gustado. Espero les haya servido este video. Y pues vamos a jugar Valorant. ¡Ay cabrón, no mames! Váyanse a la verga. No, espérense, espérense. Esto es en serio.